El 14 de mayo de 1948, nace Israel. Después de décadas de preparación para la confiscación de los territorios palestinos por los pioneros del sionismo, la Asamblea de las Naciones Unidas adopta la resolución 181, el plan de partición, dividiendo Palestina en dos estados. No se conoce ningún otro plan que haya dividido un país en dos estados, aparte del caso de Palestina. Se puede decir que los europeos se deshicieron de la población no deseada a expensas de los iraníes en Oriente Medio. Después de varios años de genocidio, limpieza étnica y destrucción masiva por parte de los israelíes, los palestinos decidieron romper su silencio y reclamar lo que les pertenecía. Nos encontramos ante uno de los mayores conflictos en la historia de la humanidad, el caso de Palestina. El movimiento sionista exigía la fundación de una patria para el pueblo judío. Esto se llevaría a cabo mediante su migración hacia un territorio que no pertenecía a ningún pueblo. Dicho territorio recibió el nombre de Palestina, pero era realmente Palestina una tierra de nadie. El padre del movimiento sionista, Theodor Herz, estableció una patria para los judíos en territorio palestino, a pesar de que no todos estaban de acuerdo. En un principio, en Europa, en el siglo XIX, la mayoría de los judíos que tenían estudios como Theodor Herzl, trabajaban en la integración. Querían parecerse a los alemanes, a los franceses o a los ingleses. Trataban de algún modo de no destacar dentro de una sociedad occidental. El caso de Jerusalén es interesante porque es el típico caso de transición entre la asimilación y el nacionalismo. Lo que hicieron los sionistas fue tratar de ser nacionalistas como los italianos, los alemanes o los polacos, pero su problema era que no tenían su propio país. Después del debilitamiento del imperio iraní, Occidente empezó a establecer puestos de control en Oriente Medio. El movimiento sionista apareció en el siglo XIX, en el periodo en el que Palestina estaba bajo el mandato británico. Algunos miembros del partido sionista empezaron a aparecer en territorio palestino y tuvieron un papel fundamental en la implementación del objetivo del sionismo, conseguir una patria para el pueblo judío. La rama nacionalista de judíos, pertenecientes a una clase social con estudios, buscaba una opción entre varias disponibles, y por supuesto su decisión fue Palestina, por la creencia de que era la tierra prometida del pueblo judío. Y es por esto que cuando tiene lugar la conferencia en Basel, eligen Palestina. Los sionistas tenían la idea de recrear el estado histórico de Palestina dentro de Israel, pero no sería posible porque la gente no era la misma que hace 2.000 años. Por este motivo, su idea, más que un hecho, era una ilusión, pero a pesar de ello la apoyan con todas sus fuerzas. Con la llegada de los sionistas, se perfiló la forma demográfica de Palestina a través de olas de inmigrantes que venían para establecerse allí. Los sionistas tenían un proyecto que consistía en trasladarse a Palestina a través de campañas de inmigración dirigidas por líderes con preparación militar como Hegner, que fue quien más tarde expulsó a los palestinos de sus hogares. Se puede decir que los europeos se deshicieron de la población no deseada a expensas de los iraníes en Oriente Medio, pero esto es algo que han estado haciendo durante décadas. Cuando Europa llega a sus límites de población, ¿a dónde te llevas ese exceso de habitantes? En este caso se situaron en Norteamérica y en Sudamérica, en Australia, en Sudáfrica. Esto supone un largo proceso de colonización europea llevado a cabo para solucionar el exceso de población. Un paso muy importante en la disolución del mandato británico en Palestina fue la Resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la cual se dividió el país en dos estados. No conocemos ningún otro plan que haya dividido un país en dos estados, aparte del caso palestino. En este caso, las Naciones Unidas. Se tomaron la licencia de decidir el destino de una nación. Según el plan de partición a los palestinos, a los que pertenecía casi el 94% del territorio total, les correspondía un 45%, mientras que a los israelíes, cuyo porcentaje de tierras antes del plan era del 6%, se les asignaba el 54% del total. El antecedente fue una especie de acuerdo entre los británicos y los franceses que se dieron cuenta del valor de los asentamientos en Oriente Medio, ya que se convertirían en europeos y asimilarían costumbres europeas, en primera instancia debido al canal de Suez y más tarde por el petróleo. Cuando nos referimos al caso de Palestina, no solo es cuestión de justicia, de igualdad, ni siquiera de valores humanos. Desafortunadamente, de lo que se trata es que en el caso de Palestina se ha aplicado la regla de el poder es la razón. ¿Es cierto que los nuevos inquilinos disfrutan con la superioridad que tienen los militares sobre los palestinos y han llevado a cabo una limpieza étnica y una estrategia sistemática de expulsión para conseguir el control de Palestina? Todo esto ha conducido a muchos palestinos a buscar refugios insalubres en los países vecinos. Un número estimado de 7,2 millones de personas que constituyen tres generaciones de palestinos viven como refugiados en todo el mundo y carecen de un hogar. Un estudio llevado a cabo por el Comité de la ONU para los refugiados de Palestina revela que tan solo en el Líbano más de 400.000 palestinos viven en campos de refugiados. Estos refugiados están privados de los derechos humanos básicos y las condiciones delegnables en las que viven en los campos se pueden apreciar a simple vista. Lo que reclaman los palestinos en el Líbano es que se reconozcan sus derechos civiles. Pero este es un caso muy diferente. Vivir como un ser humano, tener derecho a trabajar, a comprar, a vender, tener tu propia casa. Son derechos básicos. El inconveniente de esta lucha es que puede hacer que se olvide la tarea principal. La tarea de los palestinos es luchar por sus tierras y favorece a los israelíes en su ocupación. La situación en los campos palestinos es casi indescriptible. A los refugiados se les prohíbe trabajar en determinados puestos. Tener sus propias casas, incluso aunque tengan la posibilidad de ir a la universidad, no supone una garantía para que consigan un trabajo. Ni siquiera el hecho de tener una madre libanesa te proporciona ningún derecho. En general, los palestinos que viven aquí reciben de algún modo apoyo político, pero no hay ningún tipo de apoyo para los refugiados. En estos campos podemos observar la exposición de los refugiados a continuas amenazas para sus vidas. Hay una gran superpoblación. Las calles son angostas, tienen problemas de insalubridad y los cables de electricidad instalados en las proximidades de salidas de agua son algo muy común. No hace mucho que estos cables se llevaron la vida de Ahmad Dali Akku, un refugiado palestino que vivía en este campo, en Beirut. Ahmad fue la víctima número 26 a causa de electrocución y fue abandonado en este campo de refugiados de Palestina. El refugiado de 78 años, Mufit Sadek, fue uno de los palestinos desterrados por la Carta Nacional de Palestina de 1948, con la cual, más de 800.000 palestinos fueron expulsados de su tierra natal por los israelíes para ser reemplazados por los sionistas. Sadek vivía en uno de los muchos campos de refugiados del Líbano. Todos ellos con diferentes nombres, pero la misma naturaleza que se distribuyen en una pequeña área que no sobrepasa más de unos cuantos kilómetros y en los que se encuentran miles de hogares de refugiados palestinos. La vida de Sadek en este campo fue una tragedia inimaginable. Perdió a su mujer y a su hija de cuatro años en la masacre que tuvo lugar en el campo de refugiados de Sabra y Shatila en Beirut, en el Líbano. De acuerdo con informes oficiales, la masacre fue llevada a cabo por los israelíes en septiembre de 1982 durante la guerra civil ibanesa y se llevó 1.300 vidas. Pero el número estimado de desaparecidos se cifra en 3.000 personas. Soy de un pueblo llamado Derabasi en la India. En 1948 los sionistas nos expulsaron de nuestro pueblo y nos llevaron a campos de refugiados. cuando nos trasladaron pensamos que sería algo temporal. En nuestras mentes no cabía imaginar que viviríamos allí durante los siguientes 62 años. Era inconcebible. Nos despertamos una mañana y nuestro hogar y nuestra tierra ya no eran nuestros. Estudié en la universidad de Jafari en Teri. Era profesor en un colegio. Tenía una esposa y una hija preciosas. Nunca perdí la esperanza y nunca dejé de creer que los palestinos volveríamos a casa y aún a día de hoy a mis 78 años de edad lo sigo creyendo. Unos años después de que terminara la guerra civil nos trasladaron al campo de refugiados de Sabra y Chatila en Beirut. Tuvimos una hija preciosa. Recuerdo septiembre de 1982 cuando tuvo un final trágico la casa donde vivíamos. Había militares por todas partes y estaban dispuestos a matar a quien creyeran oportuno. Fue horrible. Mi familia y yo estábamos escondidos en nuestra casa que solo contaba con un pequeño cuarto, una cocina y un dormitorio. Era un sitio muy pequeño. Los militares empezaron a atacar las casas y lo mismo ocurrió con la nuestra. Yo sobreviví, pero mi esposa y mi hija no. Las busqué entre los escombros y la ceniza. Fue fácil encontrar a mi mujer, pero mi hija solo tenía cuatro años. Era muy pequeña. De hecho, cayó sobre ella y aplastó su cuerpo. Las dos murieron. No sabía qué podía hacer, pero no podía dejarlas allí. No sabía cuándo acabaría el ataque y no quería que sus cuerpos se amontonasen con los de tantas otras víctimas. Así que fui a la cocina y empecé a cavar en el suelo. Cambié lo suficiente para construir dos tumbas y enterré los cuerpos allí. Es lo más duro que he tenido que hacer nunca. cuando llegamos a este país nos recibieron con los brazos abiertos. Agradecimos mucho la ayuda que nos prestaron los libaneses para construir nuestras casas. Sin duda, el apoyo que nos ofrecieron a los palestinos fue inmenso. Pero esto no significa que quisiéramos quedarnos aquí para siempre. No hay mezquita que sustituya a la alaxa. ni tampoco hay iglesia que la reemplace y no hay tierra que sustituya a nuestra patria. Queremos vivir en nuestro país. Nos quitan nuestra identidad, nuestros hogares y nuestras tierras para el beneficio de los sionistas. Todos los líderes, presidentes y princesas levantan sus vasos y brindan por la sangre de los palestinos. En todos los hogares palestinos hay víctimas. En todos los hogares palestinos hay prisioneros en cárceles israelíes. y a pesar de esto siguen luchando. Cada hombre, cada mujer, cada niño está dispuesto a morir por la liberación de Palestina. Sadeq, como muchos otros palestinos, conservan la llave y las escrituras de las casas de sus familias en Palestina, esperando poder regresar algún día. Una pregunta frecuente entre los palestinos, en particular entre los niños, es a dónde pertenecen. Mucha gente tiene fácil acceso a los territorios palestinos ocupados, incluso sin tener ningún lazo cultural, histórico o lingüístico que los una con ese territorio. sin embargo, los palestinos, solo por ser palestinos, no pueden entrar. Para conocer algo más sobre la situación de los refugiados de los campos, nos hemos puesto en contacto con el director de la UNRWA en el Líbano, una agencia que tiene orden de la ONU de proporcionar asistencia, protección y defensa a los refugiados. y sus declaraciones no nos sorprendieron en absoluto. Se necesita una nueva estrategia para hacer frente a esta trágica situación. Los refugiados han estado viviendo en los campos durante mucho tiempo y tienen muy pocas opciones de encontrar la solución a su problema, teniendo en cuenta que las condiciones socioeconómicas son realmente desfavorecedoras. Después de un largo periodo de tiempo, algunas de las condiciones donde vivían son indescriptibles. Es casi imposible explicar cómo son capaces de vivir en una situación así durante tanto tiempo. No tenemos los fondos suficientes para satisfacer las necesidades de la población. Echando un vistazo al estudio socioeconómico llevado a cabo por la universidad americana, se observa que el nivel de pobreza de la población es casi catastrófico. Creo que el principal problema al que nos enfrentamos es que no tenemos suficientes recursos para satisfacer las necesidades de la población. El segundo problema es que dicha población está descontenta con la situación y al no ser capaces de proporcionarles el servicio que se merecen, a menudo grupos de refugiados manifiestan su descontento y exigen más apoyo por nuestra parte. La vivienda es uno de los asuntos a los que prestamos más atención y es una de nuestras mayores prioridades. la vivienda en el contexto de Palestina requiere grandes mejoras. Es el lugar donde se va a vivir, donde se va a estudiar y donde se va a comer y es muy importante que tenga un cierto nivel de calidad. De no ser así, la salud mental y física sufren un trastorno. Su capacidad financiera no les permite afrontar el pago de un alquiler y ese es uno de los grandes problemas. El nivel de pobreza es tan alto que no tienen el dinero suficiente para permitirse pagar un alquiler. Contamos con más de 4.000 casas que necesitan rehabilitación y para ello solicitamos financiación a nuestros donantes o a las comunidades internacionales. Dos de los mayores problemas a los que nos enfrentamos son la educación que se encuentra en continua decadencia y la salud de los niños de los campos de refugiados donde no pueden crecer sanos ni tienen unas condiciones de vida normales. además de la miseria y el abandono que sufren los niños de los campos de refugiados palestinos es importante tener conocimiento de que muchos de ellos están en contacto directo con armas drogas delincuencia y por ello a menudo muestran un comportamiento violento. El 20% de la población tiene problemas psicológicos no todos ellos tienen la misma naturaleza algunos son producidos por el estrés y otros son una patología y a pesar de la situación en la que nos encontramos considero que la cifra es muy alta a veces ocurren incidentes de niños que encuentran una granada en el parque o cerca de sus casas desafortunadamente esto es un hecho y da lugar a muchas víctimas inocentes es muy desalentador que después de tantos años aún no hayamos encontrado la solución al conflicto de Palestina lo importante es encontrar una solución política a este problema porque lo que el pueblo pide principalmente es por favor arreglad esto por medio de la política esa es su principal demanda porque si encontramos una solución política de acuerdo con la resolución de la asamblea general no todos los inconvenientes presentes ahora mismo dejarán de existir se está tratando de encontrar una solución pacífica pero esta no tiene lugar cuando tienes que tratar con una organización como el movimiento sionista cuya base es el terrorismo el domingo 15 de mayo de 2011 el día que marca el comienzo de la primera expulsión de los palestinos de sus tierras y el día en que se convirtieron en refugiados fue conmemorado por cientos de miles de palestinos desplazados que marcharon hasta los bordes de Palestina desde Líbano Cisjordania Gaza Jordania y Siria durante más de 63 años las generaciones de refugiados palestinos fueron obligados a abandonar su tierra natal y permanecer fuera de ella son forasteros donde antes estaba su hogar y desde el otro lado de las montañas no dejan de soñar que algún día volverán a su patria a pesar de todo esto los israelíes nunca cesaron en su intento de arrebatar a los palestinos su esperanza y sus sueños y en uno de los conflictos acabaron con las vidas de muchos de ellos algunos de los cuales eran refugiados en el Líbano a pesar de que los palestinos se enfrentan a todo este sufrimiento siguen comprometidos con el derecho a recuperar su tierra una institución europea realizó una encuesta hace un año dentro de un campo de refugiados el resultado de 7000 palestinos encuestados entre ellos hombres y mujeres fue que el 93% todavía está comprometido con el derecho de recuperar su tierra creo que esta noticia es terrible para los europeos y los israelíes que creían que era posible que cuando las generaciones antiguas muriesen las nuevas olvidarían palestina pero de hecho las nuevas generaciones venían con más fuerza que las anteriores el porcentaje de la nueva generación estaba casi en el 98% el dato es muy bueno para los palestinos muy bueno para todo eso en lo que creemos y cuando les preguntaron cómo podían volver a su patria la mayor parte de ellos sobre el 85% dijeron que podían volver a su casa por medio de la resistencia creo que este es un asunto del que debería ocuparse el derecho internacional los palestinos tienen derecho a regresar a sus hogares no es cuestión de si apoyarlos o no es un hecho la cuestión es en qué medida los países como Francia Estados Unidos o Alemania están invirtiendo capital político internacional para ayudar a llevar a cabo esta realidad un medio a través del cual se podría conseguir es sancionando su mercado para cambiar su política pero no están dispuestos a hacer eso y no es sólo que Estados Unidos tenga mucha influencia a través de sus votos también ocurre con otros países europeos que no están dispuestos a colaborar por eso se necesita un cambio de método primero en Europa y a continuación también en Estados Unidos se necesitan fuertes sanciones de mercado porque de este modo estarán obligados a ceder a pesar de su agonía y su sufrimiento en los campos de refugiados lo que repiten los palestinos es que no quieren enfrentamientos sociales ni necesitan reformas ni más derechos lo único que reclaman y lo que realmente necesitan es tener el derecho irrefutable de regresar a su patria palestina a su patria a su patria y la expectativa Gracias por ver el video.